Tras concluir el encuentro de trabajo en el que también estuvo presente la delegada de Fomento en Carnaniño, el alcalde agradeció a Salvador de la Encina como diputado del PSOE por Cádiz en el Congreso y miembro de la Comisión de Defensa que atendiese la llamada del Ayuntamiento para abordar la demanda del municipio en materia de empleo. Tal y como explicó el alcalde, se pudo contrastar las necesidades que tiene la localidad, sobre todo teniendo en cuenta que se alberga la base más importante que hay en España de utilización conjunta norteamericana y española, y por lo que supone en materia de convivencia y empleo, las oportunidades que quiere la alcaldía que suponga para los vecinos de Rota. En este sentido, Ruizarana se mostró convencido de que hay que ir más allá en las reivindicaciones que hace Rota, refiriéndose a las demandas que se han planteado a través del Grupo Socialista para obtener mayores aportaciones por parte del Estado, como el hecho de que en los presupuestos se incluya una enmienda para compensar a Rota, no a través de impuestos, sino cambiando el concepto con un planteamiento a través de inversiones, de un plan de actuación municipal que alcanzaría los 8 millones de euros. Otra de las cuestiones abordadas en el encuentro se ha centrado en estudiar medidas para que Rota aproveche la oportunidad que se ha creado a raíz de la implantación en Rota del escudo que viene de la anterior etapa socialista. Ahora, según ha dicho el alcalde, se están viendo esos frutos en materia de alquiler y convivencia, y también ha de servir para que se cree empleo para empresas y vecinos, pero sobre todo en empresas auxiliares. Y eso es una de las cosas que hemos estado comentando también para ver cómo nosotros podemos, a través de esas funciones, a través de esas empresas, a través de la formación y de otra serie de actuaciones, podemos conseguir que repercuta en creación de puestos de trabajo para Rota. Y una de las terceras cuestiones que le he trasladado es que tenemos que seguir reivindicando que se cumpla el convenio bilateral con Estados Unidos y que se mantenga los puestos de trabajo directos que se crean en la base. Evidentemente, durante los últimos años ha habido un descenso que no podemos seguir permitiendo porque estamos en el orden de 900 trabajadores directos y eso, hace unos años, que estábamos superando los 1.000, 1.100, evidentemente no podemos seguir permitiendo que se sigan destruyendo puestos de trabajo directos y, por tanto, lo que reivindicamos es que se mantenga ese compromiso y se cumpla el convenio. Por su parte, el diputado resaltó el papel y relevancia que tiene la base naval a nivel de defensa y aseguró que los roteños tienen que beneficiarse aún más si cabe de los aspectos sociales inmobiliarios, de consumo y en materia de empleo que genera esta instalación. De la Encina recordó que hay datos de 2015 aportados por Defensa en los que se habla de cifras de beneficios como los 16 millones en alquileres en viviendas en la zona, un contrato de 166 millones de euros para Navantia o 20 millones de euros de media con industrias auxiliares que se benefician de este astillero. Pero hay un aspecto que nosotros hemos analizado y que tenemos que abordar como algo a lograr en un futuro, que es que se tenga en rota personal laboral suficiente, capacitado, que hoy por hoy no se tiene, para lo que ya está siendo una realidad, que es la plena ocupación de actividad de Navantia en los tres astilleros de la vía de Cádiz, San Fernando, Rote, Cádiz, y en lo que ya es el cuarto astillero en la base militar de la ruta. De la Encina explicó que desde la decisión de Zapatero de aprobar con Estados Unidos un convenio para el escudo antimisiles, ya están aquí los buques que requieren un mantenimiento, lo que se traduce entre 560 y 600 trabajadores de Navantia. Eso, junto con la aprobación de un plan industrial, hará que la carga de trabajo en los próximos cinco años tenga un pico de 3.000 personas trabajando en los tres astilleros de Cádiz y en el cuarto de Rota, sobre todo de personal de soldadura. Para ello, el Ayuntamiento va a empezar a dar los pasos y va a contar con la Junta y el trabajo que se pueda hacer por parte de los diputados socialistas para que en el Instituto, con ciclo medio, se pueda contar con un ciclo superior de soldadura, de manera que las empresas auxiliares dispongan de medidas de apoyo para que los desempleados de Rota tengan una expectativa de formación para lo que ya va siendo una realidad el aumento de la carga de trabajo derivado de la base. Finalmente, el diputado se refería al importante compromiso que asumen los diputados en los presupuestos de 2015 para que Rota, junto con Morón, cuente con un plan de actuación municipal de carácter económico, una enmienda que, según destacó, el Partido Popular votó en contra y que, si gobierna el PSOE a partir del próximo 26 de junio, según dijo el diputado nacional, estará de nuevo en el presupuesto para el próximo ejercicio 2017, traducido en un plan de actuación municipal de unos 8 millones de euros para Rota y Morón, en beneficio de los ciudadanos. Gracias. Gracias.